A ver, lo que se sigue investigando, aunque en realidad ya no hay mucho por indagar, porque la mayor prueba de que hubo un abuso sexual y de que hay una niña de 11 años que está siendo obligada a seguir con un embarazo no deseado, es justamente el bebé que ella lleva en su vientre. Ayer nosotros aquí en este programa nos hemos indignado. Yo me he puesto brava, y ustedes ya me conocen y saben, cuando algo realmente me desborda, porque no puedo creer, no puedo creer cómo, habiendo alertas incluso de la ONU, cómo existiendo tantas instituciones que velan realmente por los derechos de los niños y de los adolescentes, el Poder Judicial, la Junta Médica que evaluó el caso en el Hospital Regional de Loreto, no pueda entender que aquí estamos hablando de la necesidad de que esta niña sea sometida a un aborto terapéutico. Uno, porque a nivel salud físico, se sabe que cuando una persona tiene menos de 15 años y lleva un bebé en el vientre, tiene hasta cuatro posibilidades más que cualquier otra mujer, que una adulta, de tener complicaciones durante la gestación e incluso morir. Eso es algo científicamente corroborado, no lo digo yo. Y lo segundo, y lo más importante, la psiquis, la parte emocional. A esta niña nadie la obligó, acaso, a tener relaciones sexuales. Por supuesto que sí, la violó su padrastro desde que tenía siete años. Ayer hemos leído aquí la documentación incluso y parte de lo que podíamos reproducir, porque había extractos que eran simplemente muy fuertes, de lo que arrojó la cámara Gessler. Por Dios, están los médicos legistas que la revisaron. Está lo que la propia madre denuncia en la comisaría cuando lleva a la niña embarazada y dice, me cuenta que mi pareja, o sea, el padrastro, la ha violado. Y cuando la niña pasa por el test del embarazo, sale positivo, reactivo, tiene 17 semanas. No le pueden practicar un aborto terapéutico luego de las 22 semanas. ¿Por qué alargan tanto el tiempo? Por Dios. Y esto no pasa por la fiscalía, porque de hecho hay una fiscal que es María Luisa Vega, que es la encargada de este caso, que está hablando incluso de la necesidad que este asunto tan peligroso, tan grave, tan delicado que tiene como protagonista a una víctima de tan solo 11 años sea revisado cuanto antes. Y ya no estaríamos hablando de un solo agresor del padrastro. Según la información que viene acopiando, reuniendo el Ministerio Público, serían dos, quizás un vecino.